Hoy vamos a explorar cuatro puntos que hacen que tu comunicación sea de alta vibración y no de baja. Además de que vamos a ver qué quiere decir esto. Esto te va a ayudar mucho si estás viviéndote en experiencias sociales en las que sientes constantemente que hay mucho combate, que otros intentan bajarte o que para poder estar bien tienes que dominar a los que te rodean. Y al mismo tiempo te va a ayudar a ser una persona que de manera natural, por su manera de comunicarse, influye de manera positiva y provoca emociones positivas en la gente que le rodea. Pero bueno, vamos a ir a checar estos cuatro puntos de lo que es la comunicación de alta vibración. Empecemos por definir qué es esto de la comunicación de alta vibración. Y tomo aquí la escala o el mapeo de los niveles de conciencia del psiquiatra David Hawkins, donde plantea que según la emoción que estamos sintiendo, nosotros experimentamos o percibimos la realidad desde cierto punto determinado. Cuando aprendemos a migrar de una realidad donde la emoción que predomina es orgullo, miedo, vergüenza, competencia, enojo, tristeza, frustración y en sus peores la apatía y el dolor, nosotros vamos a atender en nuestra forma de comunicarnos, no solo usar palabras que todo el tiempo estén narrando la realidad desde un punto de vista en el cual somos víctimas de esta, sino que constantemente emocionalmente nos vamos a sentir mal y lo que comuniquemos, aunque sea un buenos días, va a sentirse deprimido, va a sentirse apático, va a sentirse que drena, que quita en vez de dar, además de que va a venir desde un espacio interno en el cual al sentirnos vacíos o al sentir el dolor o al estar en la competencia, se va a sentir en nuestra forma de comunicarnos. Ahorita nos vamos a meter también en el lenguaje no verbal y una cuestión práctica, no va a ser puro mumble jumble cósmico y charlatanería de altas frecuencias, sino que quiero que realmente quede algo útil, algo que puedas utilizar terminando esto. La cuestión aquí es que conforme vas aprendiendo a través de cómo piensas y de cómo navegas tu experiencia tridimensional humana a llevarte a sentirte bien momento a momento, también lo que vas aprendiendo es cómo hacer que ese bienestar se exprese no verbalmente en cómo hablas. Una forma de hackear este sentirte muy bien justamente es aprender estas reglas para poder jugar con ellas en vez de que estas definan tu realidad, tú las puedes usar, pero para eso primero tienes que conocerlas. Básicamente lo primero es darte cuenta que en tu forma de hablar, igual que de pensar, siempre va a haber un tono y ese tono en gran parte, por un lado va a expresar de una forma no verbal, sino en el sonido de tu voz, cómo te sientes y por otro va a crear un impacto, va a influir de una forma emocionalmente a quien te rodea, así como a ti mismo. Si yo hablo de forma golpeada, buenos días, ¿qué tal? No importa que te diga, hola, te quiero mucho. Ajá, todo se va a sentir bastante negativo. Ahora, tenemos todo un taller de voz especialmente y ahí hablamos de cómo sí es importante aprender a esto que llamamos romper raporto, hablar directo, a no todo el tiempo buscar darle un tono y una forma de entrega a nuestras palabras para que sean suaves y bonitas, sino que hay momentos que requieren contundencia y velocidad, pero todo esto lo puedo hacer desde el enojo, desde el orgullo, desde la competencia, desde un espacio donde por cómo me siento, cómo me hablo y cómo interactúo con la realidad, estoy haciéndolo desde el hacer menos al otro, desde donde ser jefe y no lide realmente, o sea, como empujar y no guiar a la gente que me rodea. Hay mucho de obligar, de trabajar desde la fuerza, desde literalmente fuerza bruta, a necesitar control, a pasar a un espacio donde puedo ser totalmente desgarrante con lo que digo, pero te lo puedo decir con una amabilidad y tacto que por cómo te estoy hablando, por cómo me estás sintiendo, por cómo sientes mis palabras, sientes cercanía, puedes sentir amabilidad, puedes sentir calidez, porque te das cuenta de que estoy presente, de que te estoy compartiendo, no desde un espacio donde aunque te diga, güey, yo te quiero mucho, esto lo hago por ti, puedes sentir que estoy siendo despectivo o queriendo hacerte daño, a un espacio desde donde te puedes decir algo muy duro, pero por cómo te lo estoy diciendo, inclusive te puedes terminar sintiendo mejor. Ahora, ahorita nos vamos a meter en cuatro fundamentos, en estos cuatro puntos principales para dotar, para llenar tu comunicación de esto, de esta alta vibración. Lo primero es, entendiendo esta escala, buscar estar por encima de la confianza. La confianza es un estado mental en el cual sientes que no importa que pase, tal vez no hoy, pero si hoy te pones las pilas y empiezas a trabajar por voluntad propia, el día de mañana puedes lograr lo que sea, no importa que pase, puedes lograrlo. Y al mismo tiempo te vives desde un no necesito algo, ¿no? Lo que diferencia la confianza del orgullo es que en el orgullo necesitas ciertos hechos biográficos que sustenten el por qué sientes orgullo. En la confianza, de cierta forma pasas a sentir que por el puro hecho de existir y de estar aquí tienes la capacidad de hacer lo que sea y confías en tus capacidades y confías de que puedes con lo que venga. Y crees en ti y no buscas nada ni buscas establecerte jerárquicamente por encima de otros, sino que estás en un espacio donde eres libre de estar juzgando a otros y de sentir el juicio de otros encima de ti. Y por lo mismo tienes la capacidad de, en vez de estar todo el tiempo reaccionando a tu entorno o a la búsqueda de validación, puedes empezar a accionar en ti y en tu entorno emociones, a trabajar desde la emoción y el estímulo y no desde el pensamiento, pasando desde lo racional que obviamente es sumamente importante, pero también a lo experiencial. Pero bueno, para empezar con esto, el primer fundamento muy importante, el primer fundamento que requiere la comunicación de alta vibración es que venga desde un espacio de alto valor. Si yo me comunico contigo desde un espacio de valor interno en el cual no tengo nada de amor por mí mismo, en el cual me enjuicio todo el tiempo, en el cual estoy buscando en mi biografía excusas históricas para decirme por qué valgo o no valgo, lo que va a pasar es que toda mi forma de comunicarme, y dejemos la forma, que todo el fondo detrás de mi comunicación, dejemos la forma a un lado y las palabras que digo, pero el fondo, en el fondo se va a sentir esa competencia y ese vacío. Si yo aprendo a enmarcarme a mí mismo, observarme y percibirme a mí mismo desde un espacio de amor propio, y a pensar desde un espacio de amor propio, ya nos metemos en eso en algunos de los 400 vídeos que hay en el canal, si no has checado, checa todo lo que hay, realmente es para acelerar tu evolución en todos los ámbitos que quieras, de forma práctica, contundente y cruda, y con todo tipo de contenido para todos los gustos y todas las necesidades. Recuerda suscribirte, manita arriba, darle a la campanita y todo, y dejar tu comentario, pero continuamos. Aquí la cosa es enmarcarte a ti mismo, percibirte a ti mismo, pensarte a ti mismo de forma positiva, y si tú empiezas a quererte a ti mismo y a pensar, no, ay, ¿qué están diciendo de mí? Ay, sino a dirigir tus pensamientos, no del juicio, no de la validación, no del dominar a otros, no del competir con otros, a buscar a través del pensamiento, estimularte para sentirte bien, pensar excusas de por qué estás feliz, pensar formas de percibir la realidad que te llenen de energía en vez de drenártela, de entrada lo que va a pasar es que te vas a comunicar desde un espacio donde vas a sentir energía alta y donde en vez de que estar interactuando socialmente te dren energía, estas interacciones sociales te van a sumar energía, porque tú vas a sentirte bien contigo mismo, vas a compartir ese bienestar, quien no lo quiera, no lo tomará y se hará a un lado, y ni te darás cuenta porque justamente no estás buscando que quieran, solo estás compartiendo lo que ya eres, lo que ya tienes, que es bienestar, amor propio, no juicio, soltar emociones, soltar biografías, soltar traumas, y buscar hacerte sentir bien, darte risa a ti y compartir eso, no hacer cosas para que se rían otros de ti, sino realmente cuando fue la última vez que pensaste cómo puedo hacerme sentir mejor ahorita, qué puedo decirme frente a esto que me haga verlo de una forma que me dé risa, si te preguntas eso todo el día, todo el tiempo, y yo neta, tuve un rato una alarma que sonaba cada 40 minutos que decía, cómo puedo percibir esto de una forma que me dé risa, y era estar pensando todo el tiempo, cómo puedo maravillarme, cómo puedo hacerme reír, hasta que primero te lo tienes que preguntar 5 minutos, hasta que dices, ah, eso de hecho sí me da risa, órale, lo logré, y cuanto más lo empiezas a practicar, más se empieza a volver natural, y estás en el día a día, puede pasar una tragedia, y tú aprendes a verla de una forma que no sea tan fuerte, que no te sobresature, tampoco perdiéndote a una ilusión donde te desanexes completamente de la realidad, pero sí que aprendas que cómo la piensas influye directamente en cómo la sientes, y en cómo a gran escala la percibes, pero bueno. Y ahí empieza justamente el fundamento 2, que es sumar energía a través de las interacciones en tu comunicación, y esto tiene que ver mucho de esto de hablar desde el amor, y no desde la competencia, hablar desde el querer compartir buenas emociones, y no del tomar algo de otros o buscar validación. Cuando empezamos a entrar en estos métodos de pensamiento y de acción desde ese pensamiento, lo que empieza a pasar es que salimos de los juegos típicos y las dinámicas típicas que suelen ser ganar-perder, suelen ser de competencia, y empezamos a entrar en juegos y percepción de colaboración, con ganar-ganar. ¿Por qué? Porque yo no gano cuando te hago menos y te tumbo al piso, sino que yo gano cuando todos nos juntamos y nos divertimos al triple, porque el éxtasis colectivo en el que entramos es 10 veces más grande que el que podemos entrar de manera independiente, y si yo subo, te subo, me subes, nos subimos y ¡pum! Y se puede, y así es, ¿sabes? Es ese hum, es esa parte que sí, la tribu exponencializa la energía, y si es negativa, pues terminamos todos en dinámicas de poder y control y dominio y competencia. Si es colaborativa, nos ayudamos todos a sentir mejor y nos encontramos aquí arriba. Si hay una parte donde con el tiempo, pues tienes que aprender de cierta forma a cortar ciertos lazos, a poner ciertas puertas y cerrarlas, porque hay gente que no tiene ganas simplemente de pasar a dinámicas, ganar-ganar, y va a estar siempre aprovechándose, va a estar siempre como robarte, como hacer que sea ganar-perder donde esa persona gana y tú pierdas. Y pues tristemente, quien no tenga la responsabilidad, disciplina y buena intención para crear un colectivo de gente benevolente, pues se le cierra la puerta y lo lamentamos, pero no hay espacio aquí para eso. Ahora, esto de sumar energía va más allá de palabras, es como cuando yo te hablo, a ver, siente, aquí estoy restando energía, ¿qué onda? ¿qué haces? ¿qué quieres? ¿qué haces acá? O sea, ah, eres bueno, lo veo, sí, jaja, todo es desde un lado agresivo, desde un lado de minimizar solo con el tono, wow, eres buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si yo al revés cubro, imagínalo así, es como que estás hablando y cubres tus palabras con una emoción positiva que promueve al otro a sentirse mejor? No desde adularlo y así, pero desde una calidez, un envalentonar, no embravar, la braveza es como el yo me atrevo a hacer lo que sea, eh, y la valentía es como aunque tenga miedo voy a hacer lo que se tiene que hacer, lo que está bien, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Yo te puedo decir, hay algo muy duro que te quiero decir, hay una crítica muy fuerte que me gustaría hacerte, ¿estás bien con que te la haga? Te la quiero hacer desde el cariño. Creo que tu forma de hablar, no sé lo que sea, ahorita mis habilidades de improvisación no están al máximo de su atunment, no están afinadas, no están tan calibradas. La cosa es que puedes sentir, como en mi forma de hablar, en mi velocidad, inclusive hay como una parte del tono que cambia la emoción. Puede hacer que algo sea importante, que algo sea, que algo sea agresivo, que algo sea alentador, que algo sea amable, que algo sea cariñoso, o que sea completamente neutro, que sea completamente impactante, que ponga una barrera, porque la comunicación también puede hacer eso. Claro, ahorita estamos hablando de cómo usar tus habilidades verbales y no verbales de comunicación para subir la energía y no cerrarla, pero cerrar es importante. A veces tienes que justamente bloquear a los parásitos energéticos para tú poder subirte, y entonces con quien sí tenga ganas de que le des la mano para subir y luego cuando esté más arriba te la dé a ti y no quien te pida la mano y mientras medio sube te tire para abajo y luego te empuje o te jale del pie, lo que pasa es que se empieza a hacer como una espiral ascendente donde te tratas bien a ti, te piensas bien a ti, te comunicas desde un lugar amable, empiezas a resonar con gente afín a ti, a tus valores, y por ahí también vas purgando lo que sobre y poco a poco migras a una realidad donde se vuelve natural en tu día a día estar en un estado alto y compartir ese estado y que todos nos subamos. Y ese es el punto número tres, justamente crear un entorno de relaciones, ganar, ganar, estar con gente donde los negocios no son yo gano, tú pierdes, sino es yo gano, tú ganas y si juntos trabajamos en equipo podemos ganar mucho más. Donde realmente el colectivo, la comunidad, encuentra su fuerza, no en que uno domina y obliga a todos a hacer algo y desde ese dominio se trabaja, sino donde todos sabemos cuál es nuestra tarea y la llevamos a cabo y entre todos hacemos sinergia para juntos llegar más lejos, no para juntos competir por quien llega primero y que todos los demás se jodan. Finalmente, el punto número cuatro es que cuanto más hagas esto, cuanto más tus pensamientos sean elevados y tu mindset esté en emociones elevadas, benevolencia, disciplina, amor, pensamiento racional, porque sí el racionalismo también es una forma de experimentar la realidad, la neutralidad emocional y la percepción fría de la realidad, pero requieren también mucha empatía. Si se ve demasiado frío, va a haber una tendencia a caer en el ego y apartarme del resto y verlo como me conviene. Cuando viene desde un espacio más colaborativo e integral y donde todos somos uno, pues lo que busco es justamente el opuesto, cómo yo crezco, pero a merced de que todos crezcan conmigo y de que esto sea sustentable, de que esto sea bueno para mí, para ti, para todos y para el ecosistema. Bueno, requiere disciplina, a la larga puede parecer difícil, pero son de esas cosas, es ese camino difícil que a la larga hace todo más fácil si realmente uno se encomienda el crearlo, el tener una comunicación y una comunidad de alta vibración y que si nos vamos por el otro camino, que sería solo rodearme y comunicarme como me enseñaron desde el instinto y rodearme de quien está y de quien necesito y estar compitiendo, pues al corto plazo igual puedo llegar a cierto punto, dominar a X o Y o Z, pero a largo plazo voy a ser mucho más débil que si realmente me empeñara en construir poco a poco porque es mejor la calidad que la cantidad, pero esa comunidad de gente que se comunica así. Entonces, mindset, sí la narrativa es importante, el usar palabras positivas hasta dentro de lo más denso, cómo lo digo de una forma que esto ayude al otro y no que sea como para hacerle daño, sino para, ¿sabes?, para minar, sino desde inclusive la empatía de ver la necesidad del otro detrás de tu crítica o de lo que tengas que compartir. Y hablar después de todo, al final de todo, lo más importante, no hay que olvidar ser amables. Producimos relaciones de alta vibración, nos comunicamos desde esta alta vibración, nos pensamos desde esta alta vibración y sintonizamos una realidad donde la constancia en vez de la variante se vuelve esta alta vibración, estos estados de colaboración, de sentirnos bien, en paz, plenos, porque no hay juicios. Pero bueno, hay mucho, mucho, mucho más del tema aquí en YouTube, también en superamind.com diagonal hay deos, hay todo un taller sobre el tema, hay muchos más, hay muchos libros, artículos, y más, 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 más que ver en la página y aquí en YouTube, y checa el Instagram también porque ahí comparto contenido exclusivo, en vivos, y mucho, mucho más. Y seguimos, como de costumbre, acelerando tu evolución. Suscríbete y nos vemos del otro lado.